¿Qué vamos a hacer esta semana, hermano? Yo creo que deberíamos soltar un banco, güey. Ya la semana pasada con la bomba que pusimos en el metro, murió mi mamá. Puta hermanito, tu vieja así a las medas cazuelas, güey. Sí. Todo sea por bajar al dictador. Cacha, güey. Cacha. Güey, ¿estás listo, güey? ¿Estás listo? Hermano, démonos la vuelta y los pillamos por el resto, güey. Así que vamos al tiro, güey. Vamos, 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 güey. Oye, Guzmán, dígame, ¿sabes? Mi general supo que te enfrentaste a esos marxistas. Y yo estaba muy orgulloso de ti. Gracias, mi mayor. Gracias. ¿Y sabes? Él ha decidido premiarte. ¿Sí? Sí, mira. ¿Y qué es esto? ¿Sabes? Fuentes nos informan que habrá un plebiscito y lo vamos a perder. ¿Quieres terminar como guardia de supermercado o trabajando repartiendo bidones de gas? No. Entonces tu misión es eliminar el cáncer marxista aquí en este país. Que lo va a destruir. Pero... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Fuentes, fuentes. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? Mételo. No voy a la boca. Cállate, cállate. Cállate. Mételo. 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 Los niños de futuro estarán muy orgullosos de ti, hermano. Recállate. Por mi general. El CNI va a comprar en bicicleta. M2-2 cuando eran los ochenta. Me puso corriente cuando yo era de frente. Y ahora yo sigo por el pasillo Eiten. Tengo una pistola, unas balas ideales. Yo tengo un corazón de frentista que da amor. El CNI va a comprar en bicicleta. Hola, tío. ¿Tienes hielo? Sí, claro. Bueno, tío. ¿Tienes hielo? ¿Y vos no te deberías estar protestando, Juan? ¿No es época de refrega universitaria, Juan? Tío, no pasa nada. Se cagó con los cabros que vinieron a puro quemar los semáforos y que la tele nos grabe. ¿Tienes que esto es solamente cosas de cámara? Ok, está bien. Ok, está bien. Ya, pero calmado, calmado. Primero que nada así, nosotros lo que vinimos a preguntar es si tiene hielo o no. No, no me queda hielo. Me queda un centella ahí que no sé de qué año está. Si querés te lo podés llevar. Mira, por allá. Por allá está. Ya, la raja. Oye, ¿sabés qué? Yo los carajo para la venta y nos juntamos. Ya, pues. Ahí nos fuimos. Por allá, por allá, por allá. Así que pasa nada. Oye, después de tanto huevear, ¿en qué estáis trabajando? En el mejor trabajo del mundo, ser madre. Hola. Hola, buena, buena. ¿Qué onda? ¿Qué compraste? ¿Con hielito? ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo ustedes? Bueno, vinimos a comprar un microondas. ¿Legal? Sí. Oye, dejéme esa buena la guillita, mejor. Mejor vamos a marchar, ya. Oye, qué buena idea. ¿Qué va a jugar? Ya, dale. ¡Legal, ¿no? Lo que el pueblo necesita es educación gratuita. Porque el pueblo está cansado de las leyes del Estado. ¡Buena, cabrón! Oye, güey. Llegó el hielo acá. Huevan pa' que se saca acá, huevón del lado capitalista, huevón manchado con la sangre, huevón de los trabajadores. Saca esta huevón, huevón. Ya, pero... ¿San? ¿Qué? Calmado, huevón. Ya, huevón, dejé poner mi tema de pitilipito, pero... No tiene más huevón. Pero que sea una huevón, eso sí! ¡Aaah! 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 ¿ слова de judía como la jugué daqui?, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué! ¡Aah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias chiquillo! ¡Consulte! ¿Aló? Tranquilo weón Tranquilo Te voy a ir a buscar ¿Qué pasó Venega? Código Centella ¡Ahhh! ¡Conche de su madre! ¡Ahhh! ¡Mi niño! ¡Nunca pensé que volvería! ¡Ahhh! ¡Mire! ¡Ahhh! 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 ¡Qué hueá! ¡Voy a hacer lo mismo que mi general Ramírez Ruach! ¡Ya no tengo nada que hacer acá! ¡Ya no tengo nada que hacer acá! ¡En esta cagada de país llena de tortura! ¡Ahhh! 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 Anyways, en su momento vamos a pillar algo hueá! ¡Oye! E ssin oe el acto como Nacho! ¡El Ángel Guzmán! Oye ¿verdad hueá? Será eso hueá? ¡Cuánto cobrará el Ángel Guzmán! ¿Qué andar cobrando? Esejor le vendemos un cuento al comunismo del pueblo Vamos y le perdemos a lo menos! Vamos, vamos. Yo no sé. Hola, don Ángel. Queremos hablar de marxismo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiere trabajar con nosotros, don Ángel? ¿Ángel? Ya. ¿Qué tengo que hacer? La revolución. El Juez. El Juez. El Juez. La reina es Jesús. En la Reina. El Vuelve. En el Pueblo. En el Pueblo. En el Pueblo. El Juez. Ramírez. El Juez. El Juez. El Juez. ¡Suscríbete al canal!